Estamos en Plaza Serrano, en el pasaje Santa Rosa. Me acompañan Ale, Diego, Boxy, Gerdy y Guille. Ellos son Buenos Aires Pace Tap. ¿Y qué hacen? Esto que tenemos acá atrás. Buenos Aires Pace Tap es un grupo de cinco artistas urbanos que tienen la característica de trabajar el soporte papel. Cada uno de los miembros trabaja diferentes técnicas. Somos, de alguna manera, un medio no convencional de transmisión de información y de expresión y de reflexiones. Y estamos estimulados e influenciados por el contexto y la realidad sociocultural y política del momento. Obviamente, cada uno con su impronta a hablar de la realidad, de lo que pasa el día a día. Contanos qué está pasando en la ciudad, o sea, en la calle de Buenos Aires, en el arte urbano hoy. Buenos Aires ya viene posicionando, estoy hace varios años, como un destino de artistas internacionales que vienen a intervenir la ciudad. Todo lo que es la impronta del Pace Tap también ha tenido un auge, hay un crecimiento, hay barrios en donde, por ejemplo, el barrio de Palermo, donde nos encontramos ahora, hoy en día está deteniendo también a La Boca y a colegiales y demás. Estamos trabajando la expansión y el crecimiento a nivel internacional de la técnica, lo importante del arte urbano, que lo pueda apreciar sin ningún tipo de condicionamiento o simplemente por el hecho de transitar la vía pública. ¡Suscríbete al canal!